Amigas y amigos, felices Pascuas de Resurrección. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El tiempo de la Pascua que juntos hemos iniciado, está marcado por el gozo y una inmensa alegría, porque hemos sido salvados por Cristo. Él se ofreció por nosotros al Eterno Padre, y en su muerte y gloriosa Resurrección, nos ha obtenido la reconciliación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Además, no olvidemos que al atardecer del día de la Resurrección, Jesús se apareció a sus apóstoles y les dio el primer don del resucitado, la paz. La paz esté con ustedes, les dijo. Cristo es nuestra paz, y celebrar con alegría la Pascua del Señor, debe motivarnos a buscar siempre nuevos caminos de encuentro, de escucha mutua, de diálogo y de reconciliación, de manera que el don de la paz se haga tangible en nuestra sociedad, en nuestros pueblos y en nuestras familias. Tengamos también presente que el Resucitado es el único dueño y Señor de la vida, porque venciendo a la muerte, está vivo y presente en medio de nosotros, en medio de su Iglesia. Y en este tiempo tan hermoso de la Pascua, respetemos, cuidemos y protejamos el don sagrado de la vida. Recordemos que a Dios le corresponde el momento de dar la vida y volverla a tomar. El derecho a la vida, el respeto a la vida, nos conducirá a experimentar verdaderamente la paz del Resucitado. Pues que Jesucristo vivo los colme de su amor y de su gracia, y los bendiga a ustedes y a sus familias. Felices Pascuas de Resurrección.